muy buenas chavales aquí barico bienvenido al canal hoy es un nuevo vídeo esta vez vamos a traer tres pasitos para hacer el desafío de las finales de chrome champions iguales tenemos unos premios brutales supongo que habéis visto todo lo tenemos aquí antes fijaros o sea 250.000 de oro cofre legendario 20 épicas 20.000 de oro cofre mágico 15.000 de oro cofre gigante 5 épicas más 30 especiales más y 2.000 de oro yo imagino que con entrada gratuita y luego valdrá 10 gemas o 50 no lo sé pero vamos un chollo un chollo un chollo evidentemente todos queremos no gastar nuestras gemillas y que queremos hacerlo la primera y cómo es hacer la primera bueno yo he seleccionado de todos los mazos que llevo jugando últimamente todos los mazos con los que compito etcétera los tres que considero mejores cuando no sabes lo que vaya a tu rival y viendo más o menos el meta que hay en desafíos y eso os voy a enseñar vale pues he traído un par de partidas con cada uno y los mazos en sí os enseño dos mazos vale más de uno este ballesta con recorrector alqueritas y tesla una maravilla de mazo además es un mazo que va especialmente bien contra los bait que significa eso que todos estos que les gusta mucho jugar los bait todo el rato aquí tenéis un gran counter vale entonces vamos a enseñar alguna parte con este mazo y luego pasamos al siguiente vale vamos bueno la partida que tenemos es contra bbc bbc lover 96 que lleva un macito de de mega caballero con montapuerto trago infernal mazo muy común que ya os voy a ir spoileando que luego lo voy a poner como recomendado vamos a ver un poquito cómo jugar contra este mazo como mantener la partida con este mazo y más este mazo de ballesta con recorrector siempre se basa en poder recorrector para que tenemos la gracia que tienen que tener recorrector y ballesta cuando el rival tiene polas de fuego o tiene cohetes no puede negar ambas cosas aquí por ejemplo cicle el recorrector y bien me tira un dragón infernal es un mega caballero problema que aquí tengo yo una reacción muy mala para el mega caballero si te das cuenta no tengo ningún tanque entonces tengo que distraer por así decir entonces traes primero con la bolita y ahora te vas a calar que ahora con matado a los murciélagos tengo que suicidar a los duendes y sacar a torreterla lo malo saco a torreterla tarde tarde y fijaros que me revienta el recorrector así que no sale aún así si te das cuenta nada más que perdemos turno de decir pero nos sale bastante mal la defensa evidentemente vaya o sea aquí pero lo bueno es que ahora ya sabiendo lo que tiene puedo ajustar mi ciclo un poquito mejor como lo ajustaré pues a ver teniendo todavía medio tesla vivo pongo un recorrector porque porque ahora no me puede tirar monta puercos tiene que esperarse la cuenta va a ir con el monta desde atrás porque no puede tirarlo en el puente es una tontería básicamente lo carga de atrás hasta que te la medio muere pero aún así yo con la huida de hielo lo vale un poco y más la arquera o bueno no sabe decente claro que me tira al zapalado a la arquera y al recorrector y bueno me niega el recorrector un poquito pero casi nada y no me hace dañar la torre bastante bien me saca un poco de visir pero tenemos recorrector en el campo perfecto está liquidando nosotros lo echamos ponemos una ballesta en cuanto vemos que saca el el infernal que hay que hacer con la ballesta defenderla siempre vale es importante defenderla problema aquí esos murciélagos son difíciles de lidiar con ellos sin zap entonces digamos que nos complica un poquito y aunque impactamos en torre son 200 de daño no es nada del otro mundo vale es un daño decente sin más viene de nuevo con monta puercos esta vez le tiramos los duendes más el tronco y el monta puercos llega solamente darnos un golpecito perfecto sacamos mucho elixir y que hacemos con elixir siempre tiramos el recorrector hay que intentar pumpear para tener más elixir que a él y luego ajustar el ciclo exactamente para lo que necesitamos ahora ya tenemos un ciclo decente problema que no quiero tener la ballesta directamente porque me pone delante el medio caballero vamos a empezar con poco a poco con el arquera y ponemos un tesla para defender ese dragón porque porque defendemos el dragón y un posible monta puercos que tire entonces si te das cuenta él no sabe que tirar él está todo el rato de queando porque no tiene nada que tirar que hacemos ahora estamos ciclando un segundo tesla este si te das cuenta mirad como él saca ahí el mega caballero y yo saco ese segundo tesla para defender al mega caballero problema yo pensaba que iba a defender el primer tesla al segundo pero bueno lo que hace el primer tesla es defender al al monta puercos y al final me sale bien porque el avista impacta en torre y llegamos a torre a 1300 y sacamos ventaja elixir que hacemos rápidamente ciclar otra ballesta porque sabemos que tenemos ventaja elixir básicamente que hacemos ponemos otra vez el tesla al lado y fijaros que bien contrarrestamos con el tesla ese monta puercos el problema que con el zap y los murciélagos la verdad que nos liquidan muy fácil el tesla al final otra vez nada más que pegamos un bocadito a la torre con la ballesta y ya hay que parar un poco calmar la partida por así decirlo y como calmar la partida contra los torres siempre al final va a ser así tiramos unos duendes, nosotros tiramos un tronco perfecto y él viene con el monta pero tenemos como siempre el tesla listo lo pongo muy adelante si te das cuenta no porque sea tonto porque no le pegan a la torre sino porque si lo pongo más atrás me tira bola de fuego al tesla y al recolector y no queremos que pase eso así que ahora sin él tener nada que hacer empezamos con mucha calma, si te das cuenta yo no pongo ballesta porque si porque entonces le doy cartas que a tirar, voy con mucha tranquilidad y fijaros que aquí me tiene que tirar un mea caballero y con el tesla y la arquitectura que queda viva pues hombre lo voy contrarrestando un poquito ese tronco para matarme el caballero y bueno no lo sale muy bien porque al final el monta sale a tiempo pero digamos que lo hemos sacado completamente de ciclo, ahora no tiene el monta para atacar siquiera y sacamos de nuevo otro ballesta super rápido y esta vez no tiene el mea caballero a tiempo, ballesta y de nuevo un tesla para defender y saca el mea caballero vamos, in extremis no, lo siguiente poniendo la arcana un poquito más lejos pues podemos hacer que el mea caballero no sea tan eficaz y bueno esta vez fijaros como hemos conseguido reventarlo tiene una bola de fuego decente para pararlo pero aún así come mucho daño y ya, si te das cuenta está siempre en desventaja del Isir, siempre está yendo contra la cuerda otra ballesta in extremis, o sea en cuanto tengo set del Isir otro tesla en cuanto puedo y otra vez la arcana igual ya hemos encontrado el ciclo, la verdad es que al principio dije no he podido defender bien esto porque no tenía el ciclo bien aquí encontramos el ciclo perfectamente y no le dejamos en ningún momento que a él pueda arreglarlo por así decirlo fijaros que ya aquí la partida está hecha, tiro bola de fuego para acabar y listo encontré una forma en la que mi ciclo y el suyo era imposible que él me ganase así que tuve que darle muchas vueltas al mazo para eso pero lo conseguí y como lo conseguí? parando un momento con un recorrector así que ya sabéis, este mazo es una de mis tres elecciones para jugar el desafío de la pinta victoria otra de las elecciones, justamente contra el mazo que hemos jugado solo que en vez de bola, veneno, yo prefiero jugarlo con veneno, ¿vale? este mazo es muy popular, tenemos una guía también de todos los mazos que voy a traer tenemos alguna guía en el canal, ¿vale? podéis también tener una guía en el canal y es un mazo maravilloso la verdad o sea, es uno de los mazos más seguros que hay arrasa contra casi todo, el P.E.K.K.A. se le complica un poco pero como tiene un dragón infernal, puedes ganarle bueno, vamos a ver una partidilla bueno, la partidilla es contra Christian, el Team Revolution y fijaros que dice lo que lleva, log bait que lo hubiese imaginado, ¿verdad? para que me vayáis haciendo la idea de lo que vamos a ver todo el rato en este desafío mucho log bait, seguro la gente juega mucho log bait y desafío así que es bueno llevar mazos que sean decentes contra él por ejemplo el de ballesta, por ejemplo este aquí de primera, el monta con duendes él pone un Tesla, que básicamente me hace un buen counter con el tronco y perfecto para él vamos a aclararnos un poquito de garganta y bueno, contrae un mazo de log bait hay que ir con calma básicamente yo no sé dónde hay que llevar log bait empiezo con calma, ir atrás y tiramos un zap para denegar eso diréis, guau barico, lleva zap y él lleva log bait vale, sí, no es un buen matchup hay que aprovechar bien los mega caballeros y aprovechar bien el veneno fijaros aquí por ejemplo el primer lío que le hago tenemos el montaporcos y el veneno listo así que tiramos el montaporco que viene para la princesa y con todos los murciélagos liquidamos el Tesla además de que él lo pone un poco mal pero fijaros que ya en el primer ataque le hacemos mil daños perfecto ¿por qué? porque teníamos los murciélagos ahí abiertos y sabíamos que no iba a pegarle al montaporco él viene con un barril yo pongo un golem que se ponga un poco la pinza no sé por qué lo pongo, pero bueno y bueno, me hace también una cantidad de daño curiosa pero aún así el elixir no sale con muchas cosas a ver porque tiene que defender luego esas duendes con el golem ¿qué hacemos? tiramos unos murciélagos por la izquierda para que tenga que defenderlos y un montaporco rápidamente por la derecha ¿por qué? porque al tener que defender los murciélagos ya no le da tiempo con la tela bien tiramos un zap y otra vez más daño a torre fijaros, su torre ya a menos de 900 a 648 de vida contra un mazo de tesla con montaporcos ¿por qué? simplemente porque hemos sabido cortarle un poquito el ciclo por así decirlo tenemos duendes preparados porque sabemos que le toca tirar el barril en este caso no es el barril es el duende lanzarlo pero bueno, nos sirve igual vaya, se lo anticipamos, los matamos y perfecto con tirado a la perfección tenemos que llegar al barril tenemos mega gaviero para eso, básicamente fijaros el mega gaviero lo tiro un poquito tarde porque podría haber matado a los tres duendes pero bueno, matado a los duendes no pasa nada y además contratado contra la princesa y aquí ya le viene un ataque doble uno por cada línea ¿qué hacemos ahora? pues iba a acompañar con un murciélago o sea, ese mega gaviero pero con el golem me dio miedo aún así, al ver luego que estaban los bichos esos, los duendes decidí acompañarlo un poco y el mega gaviero golpea algo aún así le da tiempo a tirar el tesla y yo aquí me lío un poco digo, bueno, tiro veneno dudé un poco y al final es un veneno muy malo así que, ojo con dudar yo siempre lo digo cuando dudas suele ser peor aún así, contratamos bien el duendes lanzarlos con el mega gaviero y tenemos los duendes detrás perfecto y presionamos siempre por dos líneas si te das cuenta va a son mucho la presión en dos líneas porque así no puede defender todo con el tesla, por ejemplo el tesla va a desviar una de las dos cosas notadas y bueno, aquí ya con el montapor que sé que voy a llegar a la torre a tirarla así que no me preocupo por tirar pelinos y nada simplemente líquido a la torre y ahora ya me centro en la defensa del barril ¿cómo? murciélagos para el barril que no puedo denegarlos y el mega caballero para lo que viene delante básicamente una defensa infranqueable esa y nada ya presionamos en el centro la partida hasta la nada habríamos hecho tres coronas pero no dio tiempo físicamente pero muy sencilla y ya os digo un mazo con casi ninguna debilidad alguna tiene pero casi ninguna y de verdad yo de vosotros lo probaría porque creo que es es muy bueno para jugar este desafío aquí por ejemplo no sé el dragón infernal pero contra tanques os vendría muy bien y luego si no jugáis contra tanques pues no lo usáis y atacan mucho yo tampoco tiene más victoria vale y el último mazo no lo voy a enseñar no me voy a enseñar la partida os voy a enseñar el mazo nada más ¿por qué? porque tengo la partida subidas ayer si no me equivoco así que me parece absurdo podéis ver el mazo podéis ver cómo lo jugué os lo dejo aquí arriba y podéis ver exactamente el mazo no voy a jugar de nuevo el mazo porque me parece absurdo pero ya os dije ayer que parece un mazo más seguro que hay mega caballero con choza vale vale también poner peca en vez de mega caballero no hay problema pero con mega caballero me gusta un poquito más porque en desafío grande se abusa mucho del off bait entonces me gusta un poquito más llevarme a caballero que es mejor contra el off bait pero peca igual de bueno y sin más si queréis ver estas partidas lo tenéis arriba lo tenéis en el vídeo de ayer sin más choza bajo de choza con mega caballero muy bueno muy eficaz y con este completamos los tres mazos que yo considero que son mejores para jugar este desafío y detrás de ver el desafío de 20 victorias yo también pero no os prometo que lo puedo hacer y diréis ¿cómo no va a subir el desafío? porque por primera vez me voy a tirar de viaje desde mañana hasta el lunes que viene entonces yo voy a llevar mi equipo para grabar pero si por lo que sea no puedo porque estando fuera no tengo buena conexión lo que sea quizás no pueda traerlo yo lo intentaré pero no es seguro porque yo voy a estar también en la final de Adelandra voy a estar allí viéndolo así que se me complica un poco la cosa pero intentaré intentaré traeroslo pero si no yo quería mínimo traeros unos consejos unos pequeños tips de con qué mazos ganarlo así que vamos a hacer un repaso final va a estar el corrector clave poner recolectores luego adaptar el ciclo a defender su push monta mega caballero básicamente mega caballero para defender push fuertes y contactamos por las dos líneas con mega caballero por una y con monta por otra normalmente y el último el de mega caballero con choza poner la choza y acosar o sea tener la choza puesta siempre para poder acosar con mineros cada vez que se escape un poquillo de varios duendes con un mega caballero o algo así son los tres mazos claves las tres cosas que me parece que son un poquito mejores y nada si os gusta el vídeo si os gusta este contenido pues dejáis un buen like espero que tengáis mucha suerte en el desafío espero que tenéis like también y nada tengo los tres mazos subidas así que podéis verlos los tres los dejan los tres por aquí y los podéis ver más extensamente con muchas más partidas y muchos más emparejamientos vale un saludo hasta pronto así que